Un terreno muy incierto, tan bonito como oscuro Una mujer resalta, por lo bello de su figura Todos la miran ya, se siente el desconcierto El aire se pone tenso, y ella apenas da un suspiro Y mientras todos ganaron su lugar Ella hizo daños al mayor Que hace un lugar como tú, en una chica como ésta El corazón bastardo de cupido se altera Un ser muy frío para tanto fuego Y la verdad está en nuestro lugar Que hace una chica como tú, en un lugar como éste El anfitrión se levanta, la lleva a su rincón Todos le aconsejan que no, y él le entrega el lugar Todo se cae a pedazos, todo pierde valor Todos intentan salvarse, y ella apenas da un suspiro Y mientras todos ganaron su lugar Ella hizo daños al mayor Que hace un lugar como tú, en una chica como ésta El corazón bastardo de cupido se altera Un ser muy frío, en una chica como tú, en una chica como ésta Y la verdad, este no es tu lugar Que hace una chica como tú, en un lugar como éste Te entregue este lugar Aquí ya sé mis recuerdos Aquí ya sé mis dolores Aquí ya sé mis amores ¡Gracias!